En el teatro sos un personaje. Ese era el humor de Porcel. Yo antes de las notas, lo voy a confesar acá, antes de las notas de cualquier nota, me hacen una nota en el portal Mundo Foca Marino, acá en CAMED. Yo hablo con mi socio, hablo con mi autor, hablo con mi psicólogo, tiemblo, y tengo... Porque, a ver, si bien yo tengo un autocontrol, y soy un tipo que moralmente me considero un buen tipo, cualquier distracción me puede llevar puesto lo que más amo que es que la gente me ame y mi carrera, y el orgullo de mi madre de ser mi madre. Entonces, ya uno no puede decir cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado, yo creo que hay una susceptibilidad demasiado grande y hay una cosita, discúlpame, hoy es muy difícil, yo me voy a poner, yo amo a la mujer, primero, vengo de una mujer, creo que las mujeres son superiores, porque los hombres, una actriz que hacía de tu mamá, los hombres durante 3.000 años lo único que hicimos es guerras, hicimos cosas buenas, la proguerra, si la mujer da luz, soy un defensor de la mujer, amo, muero, y actúo todas las noches para la mujer, porque me encanta, es una sana adicción para mí, la mujer de la mejor manera. Esto, por ejemplo, estar comiendo con mujeres, pero también estamos en momentos también muy difíciles, yo voy a dar la vuelta, donde yo a veces, por ejemplo, me preguntan por mi sexualidad, es muy difícil ser heterosexual hoy, porque vos sos homosexual, y te aplauden, y dicen, bien, valiente, la libertad, y yo amo a mis compañeros que eligen acostarse con hombres, porque para mí, ni existe el género, ni existe la homosexualidad, uno se enamora de quien se enamora, ¿está claro? Ahora, si yo salgo y digo, me gustan las minas, amo las minas, soy heterosexual y estoy orgulloso, te dicen, no aclares que oscurece, discriminador, entonces, es muy difícil ser heterosexual, y también, es muy difícil defender, ¿es verdad lo que dices? Porque también tengo autocontrol, pero un asado, si querés, creo que vos y yo pensamos lo mismo, un tipo que viola, ahora, también es muy difícil, el machismo a veces, no siempre beneficia al hombre, yo voy a contar, tres casos de cuando yo era chiquito, con mi hermana, de una crianza, machista, hermosa, de dos padres inocentes, que fueron víctimas, de víctimas, de víctimas, que por ese caso también, empecé a entender, que a veces el machismo también te perjudica un poco, miren, miren que interesante, yo jugaba a los jueguitos con mi hermana, a los soldaditos, a las figuritas, ella tenía cuatro, yo tenía siete, yo era un nene, cuando mi hermanita se me complicaba, y me hacía trampa, yo qué hacía, perdón Andréita, tenía dos colitas, ella tipo la chilindri, y yo, le tiraba de la colita, perdón, lo hacía, un nene de seis años, venía mi papá, mi papá llegaba a las siete de la tarde, Miquela, con el trapo decía, otra vez, le tiró del pelo, dejalo, venía mi papá, qué hiciste, yo, perdón, es una mujer, y venía, me acuerdo, me agarraba de la cara suavemente, me llevaba la pieza, dos pataditas en el traste, simpática, me las veía mal, ese es un caso correcto, un papá que le dice, no le hagas esto a la nena, bueno, ahora también estaba el otro caso, mi hermana, mi hermana, igual no estaban bien las pataditas en el traste, bueno, pero simpática, sí, buen, pero todo, un tirón de oreja, Martín, dale, mi papá fue un gran padre, pero también mi hermana a veces me pegaba, jugábamos, ah, cuando mi hermana me pegaba, yo lloraba, y venía mi viejo, me decía, vas a llorar, es una nena, dale, tomátela la pieza, caso dos, y caso tres, a veces mi hermana, y cuidado acá, porque está también dentro de la naturaleza, no del género femenino, del género humano, mi hermana me pasaba por al lado, y hacía esto, me pasaba así, y hacía, ah, me pegó, yo decía, no, sí, me pegó, mamá, y venía mi viejo, y me decía, le pegaste, no, te lo juro, le pegaste, o sea, la exageración estaba también, estaba, estaba, mi castiguito de nene, el castiguito, y la exageración, digo, ahí empecé a entender la base de la sociedad, digo, está muy bien lo que decís, pero digo, estamos mezclando, pero a qué conclusión llegás, la conclusión es que, me parece que, está bueno, cuando un hombre, cuando un varón, esto del machismo, hay una crianza machista, cuando un varón, este, le hace algo a una mujer que la castiguen, pero también, hay mujeres en menor medida, que también psicológicamente, son violentas con los hombres, hay mujeres que, se sobre victimizan, y exponen a los hombres, pero volvemos al mismo, digo, me entendés lo que te quiero decir, volvemos al mismo, me explico, digo, hay muchas mujeres, que son machistas, por la misma construcción cultural, que nosotros hemos vivido, perdón, somos iguales acá, quiero hacer una pregunta, somos iguales, somos todos iguales, si yo digo mañana, saben que, Adriana Salgueiro, en la mesa de Mirta, me miró provocativamente, y me sentí incómodo, se me van a cagar de risa, si lo de D'Artes, si lo de D'Artes hubiera sido al revés, pregunto, pregunto, y estoy de acuerdo, que si Juan D'Artes, que lo quiero mucho, tuvo un gesto, que hizo sentir mal a Calu, al cual también respeto, estoy de acuerdo, que se lo castigue la ley, como quiera, pero, ¿qué pasa si hubiera sido al revés, si Juan decía, Calu Rivero me miró mal, Calu Rivero me provocó, y me besó de más, nos cagamos de risa, decimos, Juan D'Artes, ¿somos iguales? No, no somos iguales, ¿sabes qué pasa? No somos iguales, ¿sabes por qué no somos iguales? Porque si de verdad vamos a nosotros, a considerar que no existe el género, no somos iguales, porque Mirta Legrán, siendo mujer, construyó una carrera, de nivel protagónico, en una sociedad, absolutamente machista, entonces digo, ¿qué se evalúa de Mirta Legrán? ¿qué se evalúa de Mirta Legrán? Su talento y su condición para conducir el programa. Durante mucho tiempo, es muy probable que por ser mujer, haya tenido que pelear con esa circunstancia, porque, bueno, es ahí a donde tenemos que ir, al lugar en el cual, no importa si uno es hombre o es mujer, solo es evaluado por su talento, por sus condiciones, ese va a ser el lugar en el cual... Por eso, Coquito, digo, si hubiera sido lo de Juan al revés, lo hubieran tomado de risa, se lo hubieran cagado de risa. A ver, me interesa lo que viene de Jorge, a ver.